Rusia ha mandado un mensaje al mundo de que quiere colaborar con la pacificación en Eurasia y el restablecimiento de los envíos de trigo por parte de Ucrania es una gran forma de hacerlo. Para ello, solo han pedido una pequeña condición que está en manos de Kiev aceptarlas. En medio del Foro de las Naciones Unidas, Moscú ha asegurado que permitirá el paso de los buques de comercio con destino a Europa Central, esto con el fin de aminorar la inflación en los alimentos, ya que se comienza a especular sobre un posible desabastecimiento. ¿Cuál es la condición que ha puesto Rusia? ¿Ucrania aceptará este tratado de paz? Los detalles de este informe los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Rusia ha dado una muestra más de que se encuentra llana a cooperar con la Unión Europea para evitar que la crisis alimenticia continúe. Es por ello que ha dispuesto dejar que los buques ucranianos que transporten trigo sigan su curso, pero con una única condición. Hace algunas semanas, el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó que era necesario que se alivien las sanciones contra Moscú, ya que el alza de precios estaba afectando el bolsillo de las naciones más necesitadas, quienes no podían acceder a los carburantes de Eurasia. Asimismo, señaló que los fertilizantes rusos tampoco estaban pudiendo ser adquiridos por el mercado internacional, y con ello se podía venir un desabasto en la agricultura, ya que no habría forma de poder cultivar las hortalizas ni darle los correctos insumos a la tierra. Guterres también se refirió a los trigos provenientes de Ucrania, y que eran impedidos de ejercer su libre tránsito por el conflicto que mantenían en la zona de Donbass, algo que estaba en las manos de Rusia poder solucionar, y así ha sucedido. Vasily Nevencia, representante del Kremlin en la ONU, ha sido firme en afirmar que su nación se encuentra abierta a cooperar, incluso con Ucrania, con el fin de aliviar algunas carencias, producto del conflicto bélico, siendo el envío de trigo el que debe volver a la normalidad lo más pronto posible. Debido a ello, ha dispuesto que dejarán que absolutamente todos los buques transiten libremente, pero ha puesto una única y acertada condición. Desminar los puertos de Kiev. Producto de la incertidumbre bélica, los ucranianos minaron toda la zona limítrofe, y hoy que la pacificación empieza a abrirse espacio, es tiempo de dejarlo sin efecto. Moscú no ha pedido imposibles, sino únicamente que Ucrania responda al tratado de paz que proponen, y de esta manera las semillas puedan ser exportadas con normalidad en medio de la incertidumbre económica que ha derivado en los últimos meses. El representante Nevencia ha hecho el anuncio en un auditorio lleno y en la mismísima ONU, para darle valor a las reales intenciones del Kremlin, donde han dado un paso importante para la reactivación mercantil, y señalando que las diferencias son cosas del pasado. Estamos dispuestos a proporcionar un paso seguro, pero desminen primero. Esas han sido las palabras textuales del ruso en la asamblea de la ONU, que tuvo como espectador a Jen Stoltenberg, quien agradeció el gesto sibérico por encontrar caminos de paz y colaboración. El mismo secretario de la Alianza ha sido quien afirmó que la posición rusa es la de buscar soluciones ante el alza desmesurada de precios y la escasez que el mundo plantea de acuerdo a los carburantes. Todo esto por la necesidad de Washington de poder sentar a quadruvar. La decisión del Kremlin se da en el momento de mayor necesidad respecto al trigo, ya que según el estudio de las empresas de análisis Grow Intelligence, las reservas mundiales de las semillas están a apenas 10 semanas de agotarse. Acá recae la importante iniciativa de los rusos. La condición que puso el gobierno sibérico aún no ha tenido rebote en los ucranianos, pero deberían aceptar una propuesta que solamente beneficiaría a los exportaciones y por ende a su humillada economía, quien no ha tenido ingresos desde hace meses y solo ha sobrevivido por las ayudas de Biden. Es ilógico pensar que desminar sus puertos es mucho pedir para una nación que debería estar empezando a velar por el camino del diálogo, que es lo que las Naciones Unidas ha propuesto y que además Rusia se ha sumado a dicho objetivo multilateral. El G7 ha advertido que existe un gran riesgo de crisis alimentaria global debido a la falta de recursos y para ser más precisos en este informe, también en el encarecimiento del trigo, mismo que se ha reducido en un 40%, siendo los mercados internacionales quienes no confían que las plantas lleguen a buen puerto. Desde el Vaticano también hubo voces que señalaban que no se debía usar el trigo como instrumento bélico. Es por ello que en sintonía con el clamor popular, el Kremlin ha dado esta alternativa que solo tiene beneficiarios. Aunque a alguien le puede resultar incómodo desminar Kiev. Ahora que la decisión está en campo de los ucranianos, habrá que ver si quienes en realidad toman las riendas de la alianza están en sintonía con el clamor mundial o piensan seguir jugando con la incertidumbre ocasionado por Biden y sus allegados. Mientras Rusia planea una pacificación escalonada y considera que la industria alimentaria es más importante que los problemas políticos que se pueden tener, Biden no piensa exactamente lo mismo y ya prepara un nuevo paquete de la que considera ayuda, pero que está lleno de material bélico. Continuaremos enviando armamento avanzado, así afirmó el presidente estadounidense en el marco de la entrega de más material a Kiev y junto a ello millones de dólares que salen de las arcas de su nación pese a la inflación que vive. Contrario a ello, afirmó que no buscan confrontaciones entre la alianza y Rusia, pero sus actitudes enviando millones de dólares para la supuesta protección dicen lo contrario. Es aquí donde recaería el gran problema para desminar los puertos de Kiev. Hasta los 456 dólares por tonelada es lo que está llegando a costar el trigo en Europa, una cifra récord de la que hace hincapié la agencia AFP, creciendo en casi un 50% el valor que tenían antes de estallar los conflictos en Eurasia. Sara Menker, del Consejo de Seguridad de la ONU, afirmó que los problemas con las semillas y su exportación venían desde mucho antes que estallase el conflicto con Rusia. Así que estaba mal buscar responsabilizar a la nación de la Siberia y que más bien ellos habían dado el primer paso para volver a la normalidad. Hay una fragilidad de nuestras cadenas de suministro, así afirmó Menker, quien de esta manera le explica a Washington que en lugar de destinar millones de dólares en buscar continuar con un conflicto político, debería utilizar dicho dinero en mejorar la industria alimentaria en Europa. Rusia ha dado un paso crucial para que el mundo no se vea afectada por una problemática entre naciones. El envío de trigo aliviará en algo la economía de Kiev bastante afectada desde el estallido y asimismo nutrirá a la gran parte de Europa que sufre los daños colaterales de la necedad de Joe Biden. Todo está en manos de los ucranianos, quienes deberán decidir si desminan sus puertos en un acto de confianza en Rusia y con ello volver a la normalidad que tanto añoraban o seguir obedeciendo los mandatos de un Biden al que la guerra le conviene. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande